Este es un corte informativo. Hola, muy buenas noches. Antes de que se vaya a descansar, le invitamos a que nos acompañe al siguiente corte informativo que trae para usted las notas más importantes que se generan en las últimas horas. ¿Me acompaña? En un diagnóstico ciudadano sobre el desarrollo policial en las 31 entidades federativas, realizado por la organización Causa en Común AC, que preside la activista social mexicana María Elena Morena Mitre, Chiapas obtuvo el cuarto lugar como el estado mejor calificado. Este 30 de diciembre arribó a Puerto Chiapas el último crucero del 2014. Se trata del navío Silver Whisper de la línea Silver Sin Luxury Cruise. Los más de 60 mil turistas que visitaron este año la región dejaron una derrama económica de alrededor de 44 millones de pesos. Desde hace más de 20 años en esta temporada, una familia originaria de Palenque realiza los tradicionales muñecos de año viejo, que son rellenados de papel, retazos de tela y juegos pirotécnicos. La Profeco informó que durante esta temporada decembrina, mediante el operativo Guadalupe Reyes, ha sancionado establecimientos por no cumplir con las normas establecidas y no respetar los precios ofrecidos. Durante los festejos de Nochebuena, la Cruz Roja Mexicana atendió 12 casos por intoxicación etílica en alto grado, por lo que se recomienda que para la celebración de Año Nuevo, no se exceda en el consumo de bebidas alcohólicas. El DIF Chiapas, en coordinación con el ICATECH, inauguraron la Unidad de Capacitación de San Cristóbal de las Casas, Dr. José Manuel Velasco Siles, refrendando el compromiso por brindar atención integral a la población infantil y a las mujeres. En Información Nacional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió el programa 2015 para establecer las bandas de frecuencias de espectro determinado, que serán objeto de licitación o que podrán asignarse directamente. En Información Internacional, un equipo de investigadores cree haber descubierto cómo comenzó la epidemia de ébola en el occidente de África, con un niño que jugaba en un árbol hueco donde vivían murciélagos infectados. En Cultura, para el 2015 se publicarán poemas inéditos de Pablo Neruda. En la lista de libros destacados que aparecerán el año próximo, también hay obras de autores como Vargas Llosa, Murakami, Camilleri y Piglia. Los deportes el pasado fin de semana en el Estadio Adolfo López Mateos, La Vaporera, Casa de Mezcalapa FC, fue el escenario del homenaje a dos grandes del fútbol mexicano, aún siendo extranjeros, el chileno Rodrigo Pony Ruiz y el brasileño José Damaceno Tiva. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo, lo invitamos para que nos siga en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. Este fue un corte informativo.